Forpo es la fábrica de uniformes y confecciones de la policía, actualmente son muchas las personas que se preguntan qué es eso que hace de esta un lugar tan especial y el porqué quienes trabajan en ella tienen un sentido de pertenencia tan grande, pues este lugar está lleno de gente maravillosa. Tenemos una responsabilidad social bastante interesante, porque la gran mayoría primero son mujeres cabezas de hogar, víctimas de la violencia, víudas de policías, incluso población con alguna discapacidad. En el desenvolvimiento de sus labores diarias, los empleados pueden poner a prueba todas sus capacidades y obtener las oportunidades para poder mantenerse en un ambiente laboral saludable y estable. De esta manera el rendimiento será óptimo en el lugar de trabajo. La fábrica se ha caracterizado a lo largo de los años por ser económicamente sostenible, pero más que nada por la preocupación por el bienestar de sus trabajadores. Forpo cuenta con un programa de seguridad y salud para sus colaboradores, con el fin de garantizar su salud en el desarrollo de los quehaceres diarios. En este sentido se trabaja todos los días por generar un gran ambiente laboral en el que cubran todas las necesidades de los trabajadores. El pilar más grande que tiene esta fábrica es su gente, realmente es un proceso que se lleva a cabo gracias al talento, a la experiencia y al compromiso de toda su gente. Sin duda alguna, Forpo ha trascendido en el tiempo y en el corazón de aquellas personas que la conforman, haciendo de ella un lugar que construye y que aporta a la economía del país y al crecimiento de su gente y de todas las familias. Nosotras damos las gracias al Ministerio de Defensa por darnos ese trabajo. Muchísimas gracias.